Simplificación del proceso de factura electrónica. Esta es de las novedades que más me gusta. Si es que no, la más en la aplicación contable. Muy cierto lo que menciona. Cada vez más los países están incorporando la facturación electrónica. Para mi sorpresa es algo que en Europa, en Estados Unidos, no está tan desarrollado e implementado como si lo ha estado en varios países de Latinoamérica ya desde hace varios años. Varios años. Sin embargo es algo que recién se empieza a escuchar que va a ser obligatorio en países europeos. Esto no es que sea malo, la verdad, hasta cierto punto es positivo porque indica que el gobierno no está que le molesta la paciencia o le incorpora más carga fiscal a las empresas. Sin embargo, sí es cierto que la factura electrónica representa una facilidad para las empresas que le implementan en cuanto a su gestión. Porque ya no tienen que estar emitiendo documentos físicos al manejarse bajo un mismo estándar de generación. La comunicación y la interoperabilidad entre esta información en múltiples empresas se facilita. O sea, tiene sus puntos positivos el implementar. Ya en países como México, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, esto se viene usando desde hace varios años. Sin embargo, no es que haya un estándar, digamos, intracomunitario a nivel de Latinoamérica. Cada país tiene su formato, su XML y su manera de hacerlo. La ventaja que tiene Europa es que busca un estándar a nivel intracomunitario que se puede implementar a través de Paypal en este caso. La ventaja que tiene Europa es que busca un estándar a nivel de Latinoamérica.